Síguenos en Instagram, arroba factores de poder. Regresamos con Agárrate. Cuando vayas a comprar vehículos aquí en el sur de la Florida, no vayas a otro dealer que no sea Victory Motors. Esa es la gente que nosotros recomendamos porque son honestos, son transparentes. Ellos no te van a vender un vehículo reconstruido jamás, ni vas a tener esas letras churriquiticas en los contratos que después aparecen esas deudas que no podemos pagar. Además, si no tienes historial de crédito aquí en Estados Unidos, ellos te ayudan porque te financian ellos mismos. Y si necesitas enviar el vehículo a Venezuela, también te envían tu vehículo a Venezuela. Bueno, estamos con el Teniente José Antonio Colina aquí en el estudio analizando el tema de ayer. Vamos por la parte de cómo el régimen enfrentó esto, Colina. Porque, fíjate, el gobierno enseguida que surgió la información, voy a contar aquí una cosa que no sé si la debería contar. Yo tengo un informante que está dentro de Fuerte Tiuna, que nadie se imagina que realmente no está con ellos, pero está ahí. Cuando yo apenas, yo me enteré de esto, pues lo supe muy temprano, muy de madrugada, le escribí y él decía que no estaba pasando nada. Se fue hasta Fuerte Tiuna y desde Fuerte Tiuna me escribió, me dijo, estoy aquí en Fuerte Tiuna y no está pasando nada. O sea, no está pasando nada en el Fuerte Panamacay, porque si estuviera pasando en Fuerte Tiuna se comentaría. Claro. Para quienes no sean venezolanos, Fuerte Tiuna es la instalación militar más importante en Venezuela, más grande que queda en Caracas. Bueno, él me estuvo discutiendo, él que es mi informante me estuvo discutiendo y así sería el interés del régimen de que esto no se supiera. ¿Por qué? Fíjense, ¿por qué no se supo en los cuarteles y por qué intentaron descalificar esto cuando ya empezó el rumor en las redes? Bueno, para que no surgiera el efecto dominó. Claro. Para que no se repitiera en los demás cuarteles, para que no tomaran ánimo quienes dentro de cada uno de los cuarteles quieren hacer lo mismo y no lo hacen, no se atreven. Tienes toda la razón, lo que se trató de impedir fue el efecto cascada. Eso, dominó cascada. Eso, la repitidera pues. Otros oficiales que estuvieran descontentos pues hicieran exactamente lo mismo. Y bueno, escogieron algunos voceros para ellos, unos voceros que no se extrañan. Bueno, Rocío San Miguel, fíjate, cuando yo veo la primera declaración irresponsable, bueno, mejor dicho, declaración, la escrito irresponsable, porque vamos a ver si tenemos el Twitter de ella, el primero que ella publicó, vamos a ponerlo en pantalla, en la que se viene, no, ese no es, pero bueno, se viene respondiendo a un asesoramiento militar, ese no es, es el Twitter donde ella habla de un falso positivo. Ella lo primero que hizo fue decir que eso era un falso positivo, es decir que era un montaje, una trampa. Yo le escribí por mensaje directo del Twitter, diciéndole, no seas irresponsable, porque yo conocía a las personas pues que estaban haciendo esta operación. Le dije, no seas irresponsable, estás haciendo daño, estás haciéndole daño a las personas que además están arriesgando su vida. Claro. Porque eso fue un riesgo terrible que cogieron estos muchachos, ¿no? Bueno, ella no me respondió y después yo me di cuenta en el transcurso del día, que es que esto no era casual y era una irresponsabilidad. Ella lo hizo, ella lo hizo adrede, respondiendo definitivamente a lo que era la línea del gobierno. Sí, sin duda, yo pensé al principio, lo que yo pensé, porque cuando me dan la información y lo chequeo, que por cierto, después te llamé y me dijiste, sí, colocó tal cosa en el Twitter, y que yo también le coloqué una nota, pero sí lo hice público. Yo al principio no lo quise, después lo hice público, pero al principio no lo quise hacer público. Al principio, si lo hice público, pensé que era que no tenía información y por la circunstancia y por la falta de información que había, bueno, salió a decir lo que dijo. Eso fue lo que yo pensé inicialmente. Pero cuando mantuvo esa línea, todo el día, hasta las 11 de la noche, que de paso, como tú lo dijiste bien en el segmento anterior, en cadena, en CNN, diciendo que era un falso positivo, que Caguari Pano había sido debajo del 2014, que no se entendía que esto beneficiaba al régimen. No, ella se bajó a descalificar la operación y a descalificarlo a ella se bajó. Yo lo que dije fue, bueno, esta señora es una irresponsable y yo la califiqué de traidora, porque a mí me parece que ponerse en esa declaradera y ponerse en esa situación, cuando un grupo de oficiales está cumpliendo con lo que dice la Constitución, está cumpliendo con el mandato que le dio el pueblo, porque una de las preguntas, como dijo el Capitán Nieto Quintero, era que la Fuerza Armada cumpliera con su rol, que volviera a defender a los venezolanos y cumpliera con su rol de policía en la Constitución Nacional. Cuando verdaderamente lo hacen, entonces salen a descalificarlo o salen a ponerlo en duda. Entonces yo califiqué a esta señora de traidora y también le escribí a CNN y a Fernando del Rincón, porque dice que ella es una especialista en el tema militar. Entonces, ahora... Vamos a aclarar eso de la especialista en tema militar. Fíjate, ¿por qué ella es una especialista en el tema militar? Bueno, porque yo le voy a... Por eso es que aquí hay que poner las cosas en claro y decantar. Y hacer una limpieza, chicos, porque esto de experta en el tema militar, ¿qué la hace a ella experta en el tema militar? Bueno, ella es experta en el tema militar porque ha tenido relaciones sentimentales con militares. Eso no le hace experto militar a nadie. Porque yo tengo una relación, por ejemplo, con un abogado, pero entonces, ah, no, es que yo soy una experta en derecho, porque yo tengo una relación sentimental con un abogado. Tienes toda la razón. Entonces, eso, eso... O porque, no, porque es que yo tengo una relación sentimental con un hombre que corre. Entonces, yo también, yo adelgazo mientras él corre. No, y lo triste... ¿Qué es eso? Eso no... Ah, tienes toda la razón. Y parece que muchos, el hecho de que haya hecho una maestría, como lo han hecho... Eso no la hace... Cientos de miles de venezolanos dentro del país, militares y no militares. Entonces... ¿Cuál es la maestría que tiene ella? Tiene una maestría en altos estudios para la defensa, que se hacía en el IAEDEN en Venezuela, que era lo que hacían los generales o los coroneles antes de ascender. Pero... Fíjate, ¿tú sabes quién es experta en el tema militar? Sebastián Navarraje. Sí. Sebastián es una periodista, ¿verdad? Que se ha especializado de verdad. ¿Qué es una especialización? Porque eso no es estudiar una maestría. Eso no se estudia. Eso es el día a día en contacto con los militares. Es en contacto con la realidad de cada uno de los cuarteles. Es la información que tú tienes. No es que tú tengas una relación sentimental u otra o varias con militares y eso te haga experto en el tema militar. Como es el caso de Rocío San Miguel. Su esposo, original, con el que firmó el papelito, es un coronel, ¿no? Sí, un coronel de la Fuerza Aérea. Es un coronel de la Fuerza Aérea, que se llama... Vamos a poner en pantalla las imágenes. Que se llama Víctor Díaz Paruta. Ese es su esposo. Ahí aparece, Colina, yo quiero que veas las imágenes. Víctor Díaz Paruta es el que está... En el medio. Es el que está... No, no es el de negro. Bueno, ese es su esposo. Sí, es el de negro. Es el de negro. Es Víctor Díaz Paruta, que es un coronel de la Fuerza Aérea. El del medio es un amigo de ambos, que se llama Alejandro González, que es un piloto de la Fuerza Aérea. Pues resulta que aquí esta señora está casada con el que está vestido de negro, que es Víctor Díaz Paruta, y tiene una relación sentimental con este que está en el medio. Que fue una relación sentimental descubierta por el régimen, por cierto, por esos hackers del régimen. Aquí está ella en un viaje que ella hizo con él, con Alejandro González, que era el piloto de Chávez, además. Estamos hablando de hace años, ¿no? Esta foto no es reciente. Bueno, obvio no es reciente, porque está un poco deteriorada. Se metió a Chavista y se deterioró físicamente. Es una cosa que pasa como automática. Bueno, este que está en la foto es Alejandro González, que era piloto de Chávez. Y resulta que cuando descubren la relación sentimental que ella tiene con Alejandro González, bueno, metieron preso al piloto y, bueno, eso causó una terrible crisis. Ahí la tienen ustedes con Alejandro González, piloto de la Fuerza Aérea, piloto chavista. Este es un militar chavista. Bueno, me dicen que parece que ya este señor ya no está detenido, que más bien reingresó, lo perdonaron y está dentro de la, otra vez dentro del mundo militar chavista. Ahí lo tienen ustedes. Bueno, ¿qué es un falso positivo? Porque ella acusó, ella acusó a, ahí tienen ustedes varias fotos del viaje que ella hizo con, porque entonces son dos militares que le conocemos aquí ya, ¿no? El esposo y este. Entonces, por eso ella es una experta en el mundo militar, ¿no? Bueno, resulta que ella habla ayer de falso positivo. Falso positivo es esto, una mentira, un montaje, eso es un falso positivo para hacer creer algo, para que eso lleve a una situación. Un falso positivo fue lo que ella montó una vez que la encontraron a Rocío San Miguel, no sé si tenemos la información para ponerla en pantalla, encontraron a Rocío San Miguel amarrada y desnuda junto al empresario Eugenio Mendoza. Eso pasó en el estado de Aragua. Bueno, entonces ella dijo que es que como ella era tan frontal contra el gobierno, que se lo habían, que esto era una parte de la persecución de la que ella era objeto y tal. Bueno, no, eso es mentira, Rocío. Eso es un falso positivo. Porque ahí lo que pasó fue que tú estabas en una fiestica, te agarraron unos malandros, ¿verdad? Robaron a tu compañero de la fiestica, que era Eugenio Mendoza, el empresario, y te robaron a ti y los desnudaron y los amarraron y les quitaron todo. Eso no fue el gobierno, porque hay que decirlo con responsabilidad. Eso no fue ningún gobierno. Eso es un falso positivo que tú hayas dicho que en aquella oportunidad eso era porque tú eras frontal contra el gobierno. Sí, es lamentable que esta señora, que lamentablemente aprovecho la oportunidad, Patricia, para hacer un llamado a la reflexión a los periodistas que toman a esta señora como vocera o como experta en el tema militar. Ah, no, sí. Eso no puede ser. ¿Cuántos disparates le has oído tú decir? Porque yo cada ratito, yo, que sí conozco el mundo militar, fue mi fuente, le trabajé durante muchos años, como Sebastiana lo hace, y lo digo con responsabilidad. Y fíjate, yo no soy amiga de Sebastiana. Yo le he escuchado muchos. Un montón de disparates. Dice, yo a veces le oigo diciendo unos disparates que digo, bueno, ¿será que el noviecito ese le ha dicho que eso es así? En el día de ayer, la verdad que era patético, era irresponsable, porque un grupo de oficiales y un grupo de personas arriesgaron su vida para cumplir con lo que dice la Constitución, para golpear este régimen con una operación militar impecable, y lleva un medio como CNN a mentir. Porque, por ejemplo, bien lo dijo mi capitán Nieto al principio, y tú lo dijiste muy bien, fue una operación militar de extraer unas armas. No era un alzamiento frustrado como ellos lo quisieron hacer ver. Y de paso, ella misma se contradice, porque si el mismo régimen está diciendo que Caguari Paro es un oficial de la Fuerza Armada, está diciendo que se llevaron unas armas, entonces ella dice que no, que eso es mentira, y que todo esto es un montaje. Hasta ahorita está diciendo que es mentira. Ellas insisten en el tema en que es mentira. Entonces yo creo que hay que tener un poquito de responsabilidad, y hay que respetar, respetar al pueblo, hay que respetar a los oficiales que están cumpliendo con lo que el pueblo quiere, y a los periodistas, por favor, que no tienen la claridad que tienes tú, que tienen otras personas serias y decentes, entiendan que esta señora ni es vocera de la Fuerza Armada, ni es experta en el tema militar, y tampoco está calificada para venir a hablar de ese tema. Mira, yo ayer veía gente en grupos de WhatsApp que uno está que decía, ah, no, no es verdad, porque ya lo desmintió Rocío San Miguel, como que si Rocío estaba ahí en la puerta del fuerte, viendo todo lo que estaba pasando. Una cosa, de verdad, porque la han montado en un tema de que ella es experta militar. Bueno, pues no lo es. La han montado en eso. No lo es, no lo es. Pero es que la última que hizo, no, la penúltima, porque la última fue la de ayer, bueno, ella fue a votar en la constituyente. Ah, sí, eso también. Tú me vas a decir a mí que ella fue a votar en la constituyente para que el gobierno viera que ella estaba participando, porque ella tiene su relación y su vinculación y su, tiene su compromiso con este régimen, su compromiso. Vamos a ver las imágenes en el momento que ella fue a votar por la constituyente. No, afuera, afuera, afuera. ¿Acá, aquí está? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo es posible que los periodistas en CNN no se dieran cuenta que esa señora, Sebastián Abarraez, sí manejaba al detalle lo que estaba ocurriendo y conocía los personajes, conocía cómo funciona un fuerte militar, etcétera, todo lo que está pasando. No la dejaron mucho tiempo. Y la otra persona que me decepcionó fue el general Raúl Salazar, que también acompañó en esta parafernalia para decir que todo esto no había ocurrido. Y es lamentable que él se haya prestado para eso. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Jesús Suárez Chourio. Los disparates que ha dicho este hombre después de que Caguaripano hizo lo que hizo. Ya regresamos.